y bueno pues vamos a lo que bueno muchos de vosotros conocen las la solución creo que de gran parte del público de este webinar conoce nuestra nuestra solución victoria ya lo ha presentado al principio si tú no es una solución enfocado pues a mejorar los sistemas de gestión y la su aplicabilidad en las organizaciones modelos de gestión mismo modelo de gestión de excelencia y de estrategia y bueno pues haciendo automatizando los procesos y haciendo con los sistemas ágiles medibles accesibles por toda la organización y bueno pues es una solución que está en cloud en la nube vale y bueno pues vamos a ver este está esta presentación esta aplicación práctica en la red yo voy a acceder voy a ingresar aquí a un a un demo vale en el cual una cosa es un demo de un centro educativo lo me he ido algo que pues más o menos todos conocemos por más que hemos pasado por por allí aunque estos procesos que yo voy a contar un poco pues bastante nuevos por suerte en muchos en muchos centros que son bueno pues la gestión de las quejas y reclamaciones de los padres vale respecto pues de ciertos aspectos de sus vamos a trabajar un proceso de quejas y reclamaciones vamos a entrar aquí y bueno pues aquí bueno pues lo que tenemos es en esta pantalla bueno pues son todos los todas las quejas todas las reclamaciones que los padres las madres bueno pues nos han ido creando nos han ido van registrando bueno pues día a día semana a semana en la periodicidad que que bueno pues que sea lógica y normal en el sistema y pues aquí tendríamos esos registros vale de diferentes quejas en este caso pues hay unos 15 registros vale de distintas quejas y reclamaciones que se nos han ido y nos han ido colocando y bueno pues estas cajas pueden llegar por muchos sitios pues puede ser el propio padre o la propia madre quien digamos a través de una url por ejemplo pues inserte la queja puede ser que alguien la reciba en recepción y la vuelque puede ser que nos la hagan llegar con un correo electrónico no pues los diferentes medios que hizo tú dispone vale puede poner a disposición para que nos pueda llegar esta queja y esta reclamación por parte del padre de la madre puede ser que esta queja o reclamación esté integrada con una solución en la cual pues tenga una solución de gestión educativa por ejemplo en la que tengan acceso a los padres y las madres de los alumnos de manera que bueno pues podemos traer además información y datos de ese programa o sea que bueno pues la introducción pues puede ser de mucha de muchas formas el diseño vale del formato bueno pues es una función que se realiza en la aplicación vale y aquí podéis ver el diseño del flujo de trabajo vale que tiene esa queja de reclamación desde que se registra vale hasta que se hasta que se fija vale entonces bueno pues este proceso algunos ya lo sabéis es un proceso que se diseña de forma muy abierta vale dentro de la aplicación donde se identifican por las distintas fases las distintas tareas los distintos condicionantes los distintos campos vale que queremos nosotros identificar en ese registro de queja por ejemplo bueno pues dentro de este registro de queja cuando la idea o el concepto es que el padre o la madre introduzcan la queja vale el departamento de calidad pues haga una clasificación de esa queja vale haya numerosas notificaciones entre medias vale en cuanto se registra para una notificación por correo de calidad cuando calidad la clasifica ya no hay notificación a los padres vale todo eso es un poco la gestión común que se hace en la herramienta y luego bueno pues desde aquí pues puede ir la puede puede ir a una vía u otra puede ir al área de administración a la educativa o al área de servicios vale aquí pues la reflexiona la solucionan la solucionan y luego finalmente pues pasaría un cierre final de valoración por por calidad que cerraría esa reclamación lo dicho también con esas notificaciones hacia entonces aquí bueno pues lo importante es que vosotros podéis tipificar y podéis clasificar vale bueno pues todos los campos que queréis que se recojan dentro del dentro del formulario vale todos estos datos de diseño de los datos son cruciales a la hora luego de la explotación de la información adicionalmente si esta información la podemos cruzar con otras soluciones vale donde haya más datos todavía los perfectos hay que se integra con otras soluciones por ejemplo si integramos con una solución de gestión escolar puede mostrar directamente toda la información del padre del alumno vale no la tienen que volcar aquí sino que no la traemos de acá directamente vale entonces bueno pues colocamos el número de queja nombre y apellidos el email el teléfono bueno que todas las datos que tenemos que tener para contactarnos y luego bueno pues información que luego ya nos va a servir para carácter vale por ejemplo bueno pues que nos indiquen el motivo de la de la queja entonces bueno pues aquí ya son campos de tipo opciones que nosotros ya vamos clasificando y decimos bueno podemos hacer una clasificación pregar a la conformidad a las quejas perdón por saturación por matriculación por problemas con el tutor con el profesor con la dirección con el ambiente en el aula con ruta con el menú de comedor vale pues todo eso lo vamos a tipificar aquí vale como las distintas opciones vale entonces lo importante que en la primera fase vale de diseño de la información de la toma de datos nosotros podemos ya identificar pues todos los datos que nos sirven de entrada de que nos sirven de relevancia para el tratamiento de la queja o para el análisis de la información en la queja por ejemplo que nos puede interesar por ejemplo si alguien no dice que tiene un problema con el profesor pues podemos incluir un campo vale que nos diga pues qué profesor o con qué profesores exactamente es el problema pues porque nos interesa analizar las cajas relacionadas con el proceso muy fácil simplemente daríamos de alta en el el campo y ya bueno pues podemos ir tratando vale con esa esa información vale entonces contra más vale en este caso sí contra más yo tenga información de partida vale tenga más información de partida en el inicio a ese diseño vale más información tendré para la toma de decisiones porque yo voy a hacer el cruzamiento de la información vale y aquí lo que es interesante también es que esto es un proceso evidentemente de mejora entonces bueno pues es un proceso que yo esté este formulario de quejas yo puedo ir modificando a lo largo a lo largo del tiempo vale para y bueno pues qué y que yo puedo ir añadiendo la información de entrada o pensamiento con otros datos para para poder hacer la información de sal vale bueno pues una vez que tengo ya diseñado el formulario vale con la información que no es relevante para esa toma de decisiones de acuerdo pues aquí ya pues tengo por ejemplo el registro vale que registro con la identificación la queja vale con con la información entonces bueno pues aquí lo que ya vamos dando curso al proceso vale ya se va dando el curso del proceso y va cada 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 queja por ver pasando vale pues por un estadio o un estadio u otro vale entonces qué cosas podemos hacer bueno pues con ese tour podemos trabajar por ejemplo vamos a trabajar en tres áreas una de las cosas que podemos hacer es diseñar por ejemplo un indicador que nos permita tomar de forma directa vale pues de forma automatizada pues el número de cajas y reclamaciones que nos han realizado los los padres entonces no es necesario hacer una contabilización de la información sino que directamente como es un proceso que yo estoy generando dentro del aplicativo bueno pues yo aquí identifico el indicador el número de cajas y reclamaciones diseño ese indicador bueno pues cada cuánto tiempo lo quiero medir cuáles son mis valores objetivos y aquí puedo vincular directamente vale internamente a través de este sistema de esta calculadora que me permite la aplicación puede vincular directamente con vale un expediente que había generado como es el tema por ejemplo de no conformidades o como es el tema este que estamos moviendo de quejas y reclamaciones entonces yo directamente puedo generar un indicador que me sube todas las quejas y reclamaciones mes a mes trimestre a trimestre año a año en función de la felicidad que ya hay identificado el indicador o pues por ejemplo en función vale de algunos campos de tipo opciones que ya haya identificado por ejemplo pues como ya ha identificado pues que las una clasificación inicial interna de la queja por secretaría procesos de enseñanza de aprendizaje o otras actividades administrativas vale pues aquí vale yo puedo vincular directamente y me tomaría automáticamente me sacaría automáticamente todas las quejas y reclamaciones vinculadas al proceso de enseñanza y aprendizaje o se selecciona que ninguno bueno pues me sacaría me resultaría me tomaría la información de forma automatizada de todo el número de quejas y reclamaciones vale entonces bueno pues así aquí hacemos el diseño del indicador de forma automática vale veis aquí que yo ya lo tenía diseñado ese indicador y ya me olvido es decir el proceso continúa los padres introducen las quejas vale se clasifica y yo ya tengo un indicador que están dando que están dando vale que están dando y no tengo ni la tenemos que hacer búsqueda de datos vale no tenemos que estar pidiendo información y directamente ese dato se actualiza de forma automática y la información está absolutamente al día vale entonces cualquier directivo que quieran ver en ese momento cómo marchan las quejas y reclamaciones como marchas indicadas pues simplemente entra aquí vale a la parte de seguimiento o en el dashboard que se diseña vale entraría aquí y bueno pues vería el dato de acuerdo entonces bueno pues como hemos hecho el ejemplito pues estos días vale pues solamente tengo quejar introducidas en este mes vale en el mes de mayo vale entonces bueno pues aquí ya directamente estaríamos viendo porque hemos definido que es un indicador mensual que mi objetivo es tener cero reclamaciones tener dos como mucho al mes vale y bueno pues aquí vamos que vamos bien 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 y bueno pues por aquí todavía vamos 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 un camino y bueno pues como marchamos respecto del valor del cumplimiento también de la meta anual que en este caso bueno pues vamos ya un 30 vamos un 33 por ciento de cumplimiento porque nos hemos marcado que al final de este año pues como mucho tengamos 25 no lo podemos marcar como negativo o como positivo quizás si tenemos muchas cajas también pues quiere decir que nuestro proceso de mejora están funcionando no están un poco son un poco son activos no nuestro y los y nuestros clientes bueno pues aportan la aportan en la mejora entonces aquí bueno pues tendríamos esa definición de síndico entonces automáticamente en el momento vale cualquier directivo puede entrar al propio indicador es información y bueno pues ese indicador no cualquier otro indicador bueno pues se lo podemos colocar a ese directivo en un dash war y bueno pues desde aquí ya pues puede poder entrar y poder ver la información vale que se va que se va identificando también ante una valoración negativa de un indicador por ejemplo ante un colorcito rojo bueno pues automáticamente podemos hacer que se genere una no consumida también eso es una forma rápida de hacer una toma de decisiones porque además a no consumida pues puede llevar a asociado a un correo electrónico entonces bueno pues es una toma de toma de decisiones adecuada vale en el momento entonces tener la información de forma oportuna y aquí sí que es directo entra la queja y se está generando el data vale luego que otras herramientas en la gestión del reporte vale la gestión de record entonces con la gestión de reporte lo que podemos hacer es diseñar nuestros propios récords nuestros propios informes vale en los cuales también están tirando de forma automática del proceso que está generando dentro entonces aquí tengo el reporte de queja y reclamación vale que hemos diseñado y bueno pues las herramientas de diseño permiten muchas posibilidades vale y bueno pues entre ellas generar gráficos o bueno generar distintas información entonces yo simplemente lo que os quiero mostrar es como por ejemplo yo ejecute este reporte se ejecuta este reporte que lo puede vincular directamente también a la queja y ala 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 al iconito de caja y generarlo desde ahí entonces en este caso este informe yo he puesto para que cuando lo quiera ejecutar bueno pues me pregunte vale bueno pues las opciones vale las las opciones que yo que yo le haya identificado aquí pues por ejemplo pues comienza a casar a las de secretarías o del curso primero o de padres que tienen otros hijos en el centro o el motivo concreto que me haya puesto cada padre vale aquí tendríamos esos esos campos vale y por otro lado bueno pues en este caso por ejemplo vamos a vamos a tomar aquí solamente las de secretarías y bueno pues el mes de mayo que es lo que tengo yo aquí datito vale entonces bueno pues que nos saque el listado o el informe puede de todas esas cajas de forma automática y ejecuta y me genera el rector que yo puedo diseñar si quiero que me lo me lo saque en pdf si quiero que me lo saque en word si quiero que me lo saque en excel entonces bueno pues aquí ya veis el listado de todas las quejas de secretaría vale me los identifico el del padre el código de la luna con los campos que yo determine pues ya tengo aquí el informe visto la información para analizar vale de con los expresos que era importante el diseño de la información de entrada porque habéis visto aquí que cuando yo ejecuto vale cuando yo le doy aquí ejecutar estos campos de opciones son importantes van entonces contra yo más sea capaz de diseñar de forma de bajar bien en ese en ese diseño mejor poder luego extraer la información vale entonces veis aquí el listado y aquí ya tendría ese ese detalle vale para luego trabajar en el otro lado por ejemplo tengo el número en bruto tengo cinco reclamaciones cinco cajas y aquí ya pues tengo el letal que es súper interesante de activos súper interesante de aquí es la proactividad que tiene en la aplicación para mandarnos estos informes entonces yo puede hacer una programación de envía de informes de manera que de forma mensual vale pues en forma trimestral o de forma diaria dependiendo del reporte cada proceso vale pues me envíe pues el reporte entonces yo aquí hago tengo fórmula de programación y yo le digo bueno pues enviame todos los meses el listado a todas las cajas de reclamaciones que se han producido me lo envía desde vamos a empezar este proceso el 1 de enero del 2017 lo acabamos en el 31 del 12 vale quiero que el correo electrónico pues tenga este formatito con esta información se me ajunta el documento en el documento y luego bueno pues aquí me lo mandas cada mes vale si le pongo aquí uno quiere decir que me lo va mandando cada mes si le pongo aquí uno va a decir que me lo va a ir mandando cada día vale y luego bueno pues a tu usuario o a qué grupo de usuarios vale o a qué correos otros externos quiero que me lo extiende ya no tengo ni que entrar aquí simplemente lo recibo en el correo electrónico vale y automáticamente reciben el correo electrónico ese reporte o ese informe que yo he diseñado vale entonces bueno pues así haríamos esa información entonces bueno así trabajaremos ese ese resulte mal y luego en tercer lugar pues hemos incorporado soluciones de de business intelligence a iso tools vale que ya pues nos permiten jugar mucho más con los datos yo he hecho un ejemplo muy sencillo pero se pueden hacer cosas bastante 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 buenas siempre cuando evidentemente en la en la labor de la labor que hacemos de los clientes llevan también información y de consultoría que sobre todo nos expresan sus necesidades y siempre es mucho más fácil sacarlo bueno pues aquí vale a través de este es esta solución de bienes inteligen vale pues lo que hemos hecho vale es diseñar con esos datos vale tenemos que tenemos nada de las quejas y de las reclamaciones vale que se van generando en iso tool podemos enseñarnos unas hojas de unos cuadros de mando vale que son muy dinámicos que se van actualizando pues cada hora cada 30 minutos dependiendo de lo que programamos la información y que ya sí que nos permiten hacer un análisis muy pormenorizado y esto es ideal para hacer una reunión temática de análisis de cajas vale entonces por ejemplo aquí hemos diseñado pues este cuadro vale que hay aquí bueno pues que nos está mostrando pues número de cajas totales aquí tengo ese indicador que hayan dicho vale pues yo tengo un objetivo tengo un si me acerco a 25 deja pues ya me estoy acercando al rojo vale esto es el valor aceptable ok aquí veis esa información que hemos dicho al principio vale las quejas por área entonces bueno pues estas son las áreas principales de secretaría enseñanza y aprendizaje y otras otras actividades vemos que bueno con la mayor parte de las quejas vienen del área del departamento de enseñanza y aprendizaje vamos de ese proceso así yo clico sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje vale automáticamente me filtra vale me firme hace un filtrado vale en todo en todo el cuadro y estamos viendo aquí porque hay un total de siete vales como tiene que un total de siete que bueno pues esas esos que está dando el segundo y tercero en quinto y primero de eso que estamos viendo que hay un importante número de quejas en el proceso de aprendizaje en segundo de primaria y pues tendremos que profundizar vale a ver qué es lo que está ocurriendo en esa clase que está corriendo con el escritor vale vemos que bueno pues la gran mayoría están derivadas de ambiente de en el ambiente del aula vale si clicamos aquí vale pues vemos que bueno pues que según en segundo de primaria algo ocurre vale porque estamos viendo que hay un proceso hay un hay un en ese en esa clase porque ahí hay un número elevado importante de las casas que están vinculadas al ambiente que se refiere en esta aula entonces bueno pues aquí ya vamos filtrando y vamos cruzando la información bueno pues por ejemplo que más cosas podemos ver bueno pues por ejemplo aquí ya también tengo que me interesa pues cuál es el estado actual no bueno pues mira ahora mismo tengo bloqueada la gran mayoría de las quejas en clasificación por calidad vale el grupo de todas todas unas cerradas en administración bueno pues aquí también puedo ver en qué estatus se encuentra cada uno aquí también veo a los alumnos vale a los cuales están vinculadas a las quejas pues veo que aquí esta alumna tiene dos vale por ejemplo gay y bueno pues como veis puede estar jugando con la información yo pues miran este curso momento que tiene que tiene mucho con el ambiente si vemos aquí por ejemplo información de secretaria vale las quejas de secretaria o sea que podemos hacer vale cruces dinámicos vale para cruzar toda esa información que hemos identificado y que hemos y que hemos que hemos generado en la queja vale en este caso en esa en esa queja para tratar hemos hecho este ejemplo muy sencillito pero bueno pues en la gestión de incidencias de hallazgos de no conformidades que se producen en el día a día en el trabajo de en muchas organizaciones tener herramientas que tan fácilmente malete pueden estar dando información indicativa pues de lo que está sucediendo pues yo creo que bastante 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 importante bastante interesante contar con este tipo de herramientas vale bueno pues esta parte vale creo que hemos visto bueno este ambiente una gran cantidad del diseño vale del diseño que podemos hacer vale sobre sobre los cuadros de mando y cruzar también bueno pues información de otros y otros aspectos no contra más información de como un suma resultado podemos tenemos otras soluciones otras herramientas vale no solamente esta parte de quejas y reclamaciones que os he comentado sobre estos procesos que se puedan levantar dentro de la aplicación también os quería comentar vale pues como en este caso hemos visto una forma de recoger la información por parte de una parte externa que sería pues un grupo de interés vale pero bueno que tenemos otras soluciones para poder hacer una recogida de la información y finalmente pues trabajar esos resultados hasta la toma de decisiones no entonces aquí lo que os quería mostrar es ejemplificar un poco también de forma similar bueno pues la solución de iso tool checklist vale que está vinculada a la realización de auditoría de listas de chequeo en el campo en terreno en la organización en la cual pues yo con mi celular o con mi móvil o con mi tablet bueno pues podemos ir levantando información con muchos datos esto contra más datos allá mucho mejor y mucho menos trabajo pues vamos a tener que hacer no entonces el otro día y esto en una empresa que hacen chequeos diarios semanales y mensuales a toda su maquinaria respecto del nivel de cumplimiento de esa maquinaria respecto de condiciones de seguridad laboral ahora entonces bueno pues todos los días hacer esa lista y luego la persona que trataba esa información pues todo el tiempo imaginados que trataba y al final para que les entonces con esta herramienta lo que vosotros podéis hacer es levantar vale con el checklist con la aplicación pues todo lo que serían esas listas de chequeo si hay alguna algún no conforme o hay algo que no cumpla bueno pues directamente lo que permite la aplicación es levantar una incidencia o una no conformidad o un hallazgo vale dentro de la aplicación ya de iso tools vale para luego empezar a trabajar sobre ese problema vale esto bueno pues aparte todo lo que te permite la herramienta de checklist o las aplicaciones móviles de trabajar con mi offline es de y bueno de tener todo en tiempo en tiempo real vale luego bueno pues hay otra herramienta que es esta herramienta de esta herramienta que lo que te permite es establecer las reglas de negocio vale y lo que me gusta aquí antes yo aquí es aquí donde ejecuto pero aquí antes es donde yo he diseñado vale la lista de chequeo yo donde establecido las reglas del negocio para luego generar las incidencias o o generar los problemas vale en iso tools pues se nos vuelcan esas no conformidades o esas opciones que yo tengo que desarrollar vale y luego bueno pues lo puedo exportar lo puedo explotar con los repos vale que en un sitio con los informes vale y lo puedo exportar lo puedo y lo puedo digamos explotar perdón pues con la herramienta de bien y tal y en el mundo al final todo esto hace que del dato que yo tomo en el terreno pues como hemos visto lo que hemos simplificado de forma sencilla muy bien como desde que se inserta en la información hasta que yo bueno pues tengo la tengo lo suficientemente los datos lo suficientemente agregado y con la información lo suficientemente presentada y real vale y en el momento para la toma de decisión bueno pues yo por mi parte creo que os lo he tratado de explicar lo mejor posible así que he ido yo he ido leyendo algunas preguntillas que habéis ido haciendo por ahí y las he ido contestando un poco sobre la marcha no sé si tenéis alguna consulta o queréis hacer algún comentario tenéis alguna duda la podéis escribir desde el chat vale las preguntitas ahí tenéis el chat en ese chat vale bueno pues las personas que quieran explorar la aplicación bueno pues simplemente lo único que tenéis que hacer es entrar en nuestra página web en isotool.org y bueno pues os inscribís en el formulario de contacto y nos lo hace llegar vale entonces bueno claro perfecto Roberto Carlos Curado nos pregunta que si la aplicación tiene una forma de carga automática de los datos por ejemplo yo he estado hablando todo el rato de cómo integrar la información o cómo ingresar la queja o cómo meter el dato isotool tiene la posibilidad de cargar información de forma automatizada a través de archivos excel por ejemplo de csv de texto plano o de integración o conexión con otro software o con otras herramientas vale a través de a través de webservice por ejemplo entonces bueno esta parte que hemos visto yo lo he dejado un poco caer pero nosotros por ejemplo nos integramos con una solución para la gestión escolar entonces pues la carga de información de padres de alumnos pues se toma directamente desde ese software mediante webservice vale por ejemplo o bueno pues si la web service no puede ser pues con eso con excel o con ficheros planos se puede tomar esa información la verdad que creo que os ha gustado no la solución si bueno jesús nos pregunta sobre los costos de la plataforma la plataforma tiene un costo vale hay un proyecto de implementación en el cual bueno pues se trabaja sobre los módulos que se quieren implementar sobre los servicios de implementación vale de consultoría y de capacitación y luego bueno pues hay una licencia que de forma anual se va pagando por el soporte y por la disminución de la herramienta ya que la herramienta es en la nube en cloud entonces bueno pues ya sabéis cómo funciona todo esto de la nube no con un licenciamiento normalmente anual vale y en función pues del nivel de uso de la plataforma y